La suspensión de dos ductos en Tula y da algo, el presidente Andrés Manuel López. Obrador aseguró que no se está durmiendo en la estrategia de combate al robo de hidrocarburos. No estamos durmiendo, estamos trabajando para regresar a la normalidad lo más pronto posible. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que ayer perforaron el ducto Tula Toluca y esta madrugada el de Tula Azcapotzalco, por lo que ambos se encuentran suspendidos. Destacó que, las perforaciones al ducto de Azcapotzalco, las realizaron en la zona metropolitana, por lo que se ha dificultado la pronta atención de las fugas pero esperan resolverla en las próximas horas. El caso de Tula Azcapotzalco, al que ya me referí. Nada más comentarles que ahora que nos lo detuvieron por la toma clandestina, comentarles que esta toma está ubicada prácticamente en la zona urbana del Estado de México, municipio de Melchor Ocampo, y se dificulta identificar el lugar exacto de la toma, pero se está trabajando en eso. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que aumentarán a 5.800 los elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, así como 14 aeronaves en los 11 ductos que se conectan con las 6 refinerías más importantes. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina. Diablo después de que, anoche a las 10 de la noche hora recibieran una alerta sobre otro intento de sabotaje en el ducto Tula Toluca en el municipio de Acambay, Estado de México. López Obrador está consciente de que debe resolver pronto el desabasto de combustible, ocasionado por el cierre de ductos y aseguró que mantienen el control de las tuberías con el despliegue de elementos de seguridad, así como con un equipo permanente de Pemex para reparar de inmediato las fugas. Decirle a quienes nos están ayudando que estamos conscientes de que tenemos que resolver rápido, lo más pronto posible, que no porque nos están ayudando y es una buena obra, una buena misión, que todos acabemos con la corrupción, con el cáncer. Con la producción del país, nos vamos a dilatar mucho.